Desde el barrio, promoviendo solidaridad, es la máxima que identifica el foro, que tiene entre otros objetivos promover las acciones en defensa de la revolución cubana y continuar exigiendo el levantamiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Estamos a prácticamente unas horas de conmemorar el 61 aniversario de los comités de defensa de la revolución y lo hacemos con el orgullo de ser una organización fundada por Fidel, que cuenta con el apoyo de nuestro pueblo, pero también con el orgullo y la satisfacción de saber que tenemos compañeras y compañeros en el mundo como ustedes, que siempre se han mantenido al tanto del quehacer de la organización y apoyando al pueblo de Cuba. Los participantes en el foro fueron convocados a expresar con entera libertad sus mensajes, experiencias y reflexiones. Los mexicanos apoyamos el llamado de López Obrador al gobierno de los Estados Unidos para poner fin al bloqueo a Cuba, así como la extortación a la comunidad cubano-estadounidense a que deje de un lado los asuntos partidistas y busque la reconciliación. En nombre de la niñez y la juventud cubana, el Buró Nacional de la UJC entregó a Gerardo Hernández Nordelo un reconocimiento por el aniversario 61 de los CDR. Miguel Ángel Rivalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.